Tu sonrisa va a ser tu mejor carta de presentación. Me encuentro aquí en Smile Company junto al Dr. Guillermo Paz porque tienen grandes descuentos en la bichectomía. Gracias, Marines. Queremos contarles que en Smile Company hemos bajado los precios de la bichectomía para que usted pueda tener el rostro perfilado que siempre deseó a tan solo 350 dólares. También grandes ofertas en cuanto al blanqueamiento. Sí, claro. El blanqueamiento ahora estará por este mes en 100 dólares, 3 sesiones de blanqueamiento láser. Y si usted quiere tener una sonrisa perfecta, su mejor opción va a ser las carillas dentales. En Smile Company nos abocamos casi netamente a la parte estética de la sonrisa. Entonces, gracias a que tenemos la parte odontológica en planta baja y un laboratorio en la planta alta, prometemos al paciente entregarle la sonrisa que siempre soñó en tan solo 3 días. ¡Impresionante! ¿Dónde queda Smile Company? Queda entre la avenida Beni y El Cristo, casi segundo anillo, calle Los Ambaibos, 2236. No se puede perder estas ofertas y tener la sonrisa de sus sueños aquí en Smile Company. ¡Los esperamos!